¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Invemanía. Yo soy David Flores. Lo prometido es deuda. Hace dos videos atrás les estuve comentando que les iba a compartir un video con los proyectos DeFi que les veo una gran proyección en el mediano y largo plazo. Pues bien, en este top 5 les estaré mostrando los proyectos DeFi y Oráculos que realmente veo con una gran proyección a finales del 2020 y principios del 2021. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía. ¡Comencemos! Todos estos proyectos DeFi por estos días pues están siendo los más populares, están generando todo ese hype y muchas personas pues están tratando de invertir y meterse como en ese tren al cista. Entonces hemos visto por ejemplo como en términos de capitalización del mercado de dólares pues en estos momentos tienen asegurados más de 7 mil 800 millones de dólares y también en términos de Bitcoin aproximadamente unos 87 mil 300 Bitcoin. Pero así como digamos hay muchos proyectos que realmente están basados desde los fundamentales con un gran desarrollo, con muy buenas plataformas, con una digamos un buen plan de ruta de lo que quieren hacer en términos de servicios y de innovación tecnológica en todo este tema de las finanzas descentralizadas. Lo que también hay que comentar para ser honestos es que está generando todo un hype que genera un gran digamos nivel de volatilidad y especulación. Entonces vemos por ejemplo como Ethereum que se supone que es esa moneda en la que pues la mayoría de todas sus transacciones deberían estar basadas por tratarse de todos estos proyectos descentralizados digamos basados normalmente en el ecosistema de Ethereum pues por estos días ha tenido una caída impresionante y esto se debe a como lo he referenciado a esas altas tasas, esas altas perdón, altas tarifas por transacciones que ha generado pues toda esta especulación. Entonces vemos como por un lado digamos si puede haber una gran proyección en el mediano y largo plazo pero en el corto realmente hay digamos una especulación muy impresionante y por eso es muy importante que ustedes siempre estén investigando previamente todos estos tipos de proyectos y no dejarse digamos guiar en tus decisiones de inversión por sencillamente ver que una moneda creció un 20% entonces ya voy a entrar aquí. Si digamos si lo quieres hacer de manera responsable es mejor que previamente hagas tu propia investigación. Muy bien, hecha esta advertencia sobre todo para las personas nuevas de nuestra comunidad de Invemonía quiero decirles cuáles son esos criterios que he tenido para seleccionar estos proyectos. El primero es que son proyectos en los que yo estoy invirtiendo en realidad por estos días así que todo lo que van a ver es realmente desde mi propia experiencia. Segundo, son proyectos que desde su análisis fundamental obedecen algún tipo de innovación tecnológica que tienen algún producto o servicio real y que por tanto puede atraer usuarios potenciales en el largo plazo. Es decir, más allá de la mera especulación de una criptomoneda es una plataforma que realmente tiene un producto o un servicio que puede proveer y que puede obedecer a una necesidad del mercado. Y tercero, que digamos en el largo plazo veo que pueden tener desarrollos, innovaciones y mejoras de toda su comunidad programadora en esa plataforma. Entonces que realmente tienen una hoja de ruta y que por el otro lado tienen toda una comunidad de técnicos y de profesionales en la programación para realmente cada vez estar mejorando estos procesos y estas plataformas de estas criptomonedas. Bueno, entonces haciendo esa aclaración arranquemos con este top 5. Muy bien, la primera criptomoneda de este top 5 es LINK. Para los que han seguido Invemonía por mucho tiempo pues tal vez no es un digamos una sorpresa que LINK esté dentro de este top 5 ya que desde el año pasado vengo recomendándoles esta criptomoneda y pues obviamente he tenido un crecimiento enorme que espero que muchos se hayan favorecido con esas recomendaciones. Pero el sistema Chainlink es digamos basado o lo que busca es ser un oráculo entre diferentes sistemas tanto digamos tradicionales de redes como de blockchain. Y este sistema como el otro que vamos a hablar son criptomonedas de oráculos y ya los otros tres que vamos a hablar van a ser criptomonedas o proyectos más en este ámbito DeFi. ¿Qué son digamos sistemas oráculos? Lo que buscan básicamente es ser redes que generen como a través de contratos inteligentes puentes entre redes blockchain o sistemas blockchain con sistemas tradicionales. Entonces lo que buscan es como ser esos puentes comunicantes entre sistemas interbancarios como SWIFT o también por ejemplo a través de todos estos sistemas externos de API lo que hacen es eso, es tratar de generar canales de comunicación entre diferentes sistemas, diferentes redes y de esta manera pues todo puede quedar interconectado. Incluso estos oráculos lo que buscan también es buscar estos canales de comunicación entre las mismas criptomonedas. Por ejemplo digamos transacciones entre Bitcoin y Ethereum o Ethereum y Bant o bueno en fin cualquier otra criptomoneda. Eso es básicamente lo que hacen los oráculos y para esto realmente si hay un gran necesidad de mercado porque cada vez más todos estos sistemas a nivel global buscan interconectarse ya que lo que quieren es finalmente darle todas las capacidades técnicas a las diferentes necesidades de cada usuario. En términos de... y de ahí obviamente pues tiene toda esta proyección de crecimiento ya que pues obedece realmente una necesidad de mercado en el largo plazo y que cada vez más pues está viendo en su criptomoneda. Ahora en términos de análisis técnico pues Chainlink ha sido digamos un mercado que ha sido un poco predecible por llamarlo de alguna manera y es que vemos como luego que tuvo todo este crecimiento desde el año pasado de mayo del 2019 pues luego ha estado de obviamente a propósito de más de 1100% en su valoración es decir pasando de más o menos unos 50 centavos acá a este punto máximo para este momento en julio del 2019 en casi los 5 dólares. Y luego lo que ha existido es obviamente una digamos una fluctuación en la que estuvo acá obviamente con un soporte muy muy claro como pueden ver aquí en pantalla y también una resistencia muy demarcada. Y esto digamos lo tuvo Link durante el 2019 y hasta julio del 2020. Y si vamos más atrás pero lo que no quiero es extender esto porque no voy a analizar solamente esta criptomoneda van a ver también rangos muy similares. Pero algo digamos que existió con Link luego de este rompimiento que tuvimos en julio de este año es que entonces rompe acá este punto y efectivamente nuevamente acá llega a niveles históricos más o menos en los 20 dólares es decir pasando de por ejemplo acá a este punto más bajo en los 2 dólares y luego acá a los 20 dólares y luego está teniendo esta corrección y entonces acá ya está prácticamente ubicando otro digamos otro margen de fluctuación que comienza a iniciar el Link. Acá digamos lo que yo estoy observando en términos de entradas digamos en el mediano plazo es que yo ya tuve una entrada por acá cuando obviamente tuvo toda esta caída acá a principios de este mes y la verdad no me importa que siga cayendo porque pareciera que todavía acá tuvo este rebote en esta EMA azul que ves acá y pareciera que todavía estuviera perdiendo fuerza y volviera a generar este tipo de rebote. La verdad no me incomoda para nada ¿por qué? porque sé que en el mediano y largo plazo va a tener o puede estar teniendo este tipo de fluctuaciones entonces lo que voy a hacer es precisamente tratar de aprovechar e incorporarme acá en este punto esto digamos en términos de dólar porque quería mostrarles como el comportamiento que ha tenido ¿sí? en el mediano plazo y por qué podría digamos este punto acá ser más o menos como en los 9 dólares un buen nivel de entrada pero si lo vemos para estas personas que invierten con Bitcoin es básicamente lo mismo como ves tiene digamos unos rangos muy similares de fluctuación y acá lo interesante es que por ejemplo LINK ha tenido básicamente digamos un digamos anteriormente tuvo un túnel de fluctuación en un equivalente a un 73% de crecimiento y es básicamente lo que yo estoy viendo acá más o menos un 77% ¿sí? de crecimiento que podría tener con este piso acá que se está formando entonces lo mismo digamos en términos de caída pues podría tener este rebote acá y podría digamos seguir teniendo así y ya luego obviamente en algún punto va a tener este crecimiento ahora yo sé que porque estamos hablando de más o menos un promedio de unos 100 días que podría haber este tipo de fluctuaciones en las que tú podrías entrar aquí y ya luego realmente tener un rompimiento de resistencia para ahí generar digamos niveles superiores de crecimiento de esta criptomoneda entonces las dos opciones que tú tienes son las siguientes número uno es por ejemplo o invertir en soportes y esperar si esperar a ver que obviamente la moneda ya luego rompa esa resistencia o identificar esta resistencia que ha tenido anteriormente por ejemplo para las personas que invirtieron acá ¿sí? que ya obviamente confirmaron que pudo haber un crecimiento digamos por acá en este rompimiento de resistencia acá este piso y ahí entonces ya aprovechar todo este nivel de crecimiento eso es un poco más arriesgado pero digamos que podrías acortar mucho más tu tiempo de rentabilidad eso sí ya depende del perfil inversionista que tenga cada uno de ustedes pero eso es más o menos mi análisis de LINK para por estos días y lo que podría existir obviamente de proyección a finales del 2020 y principios del 2021 BAN Protocol es otro oráculo muy similar a lo que ya expliqué con relación a LINK básicamente lo que busca es ser ese puente entre aplicaciones descentralizadas y digamos sistemas tradicionales ya conocidos entonces no me voy a extender mucho más en ese crecimiento y es también un sistema que está cada vez más teniendo mayor acogida en la comunidad cripto y por tanto le veo una digamos una gran proyección porque pues está no solamente digamos en términos de inversionistas sino también de programadores que están tratando de apostarle y de mejorar cada vez más este proyecto entonces por tanto pues tiene claramente un digamos una proyección muy interesante en términos de análisis fundamental en términos de análisis técnico pues como ves BAN ha tenido digamos luego de tener por ejemplo niveles históricos de acá de techo luego ha tenido más o menos correcciones entre un 50 un 70% y más o menos en unos 130 días como ves acá entonces acá tuvo esta primera corrección luego este nivel máximo que tuvo en septiembre del 2019 y ya luego obviamente empezó a tener todo este crecimiento lo mismo sucedió acá y como ves se ha estado repitiendo entonces básicamente lo que yo estoy acá viendo en términos de Bitcoin es que BAN podría efectivamente tener una corrección muy similar muy similar a la que ha tenido anteriormente en la que pues podría coincidir con el siguiente fenómeno obviamente esto también viéndolo por ahí entre unos 100 130 días aunque ya van recorridos varios acá pero el punto con todo esto es que voy a poner un poquito más amplio para que se vea exacto acá lo que estoy viendo es que podría entonces digamos este nivel más o menos de los 150 dólares perdón del 50% de caída podría coincidir con este 60 este 61.8 de Fibonacci que ves acá que es más o menos esta línea azul que estás viendo acá en pantalla y ahí podría ser obviamente un nivel muy interesante de entrada que podría pues obviamente generar acá un rebote así ahora algo que sí debes tener muy presente es que digamos yo obviamente voy a entrar aquí si ya tuve también una entrada anterior digamos a principios de este mes también con la caída que tuvo pues aproveché pero yo acá no voy a entrar todo obviamente digamos o todo lo que pudiera lo que quiero invertir en BANT ¿por qué? porque algo que puede suceder es que como ves tuvo anteriormente una caída de un 75% que podría coincidir digamos si lo vemos en el mediano plazo aquí vamos a agarrar esta acá a ver si me deja agarrar exacto acá entonces acá podría seguir digamos cayendo más o menos un 66 un 70% que coincidiría con esta resistencia anterior entonces mi punto es que digamos si tú entras acá y efectivamente continúa en corrección no se te haga extraño que continúe en un mayor nivel de corrección y que luego pues podría entonces ahí sí rebotar más o menos en un 70% que podría coincidir como les digo en esa resistencia anterior entonces para que lo tengan presente y lo que yo obviamente estoy pensando hacer es tener como dos niveles de entrada en caso que y si digamos pues no llega acá bueno entonces llega por otro punto pues sencillamente podría aprovechar ya cuando esté en este punto acá y volver a incrementar mi posición o lo que yo estaba pensando invertir en BANT espero que más o menos haya quedado claro lo que quería digamos o la estrategia que tengo con BANT la tercera moneda de este top 5 es Synthetix o bueno o conocida como SNX básicamente este tipo de proyectos ahora están siendo muy repetidos o casi todos los proyectos que tú ves en DeFi son como una copia de este porque lo que están buscando es mayor liquidez en el sistema DeFi entonces lo que buscan es ser digamos conformar como sistemas en los que no necesariamente un inversionista de afuera tenga que comprar Bitcoin o tenga que comprar Ethereum para o cualquier otra criptomoneda para hacer trading entonces lo que buscan es como masificar mucho más este tipo de activos que las personas quieren sencillamente invertir para tradear pero no necesariamente como que crear una billetera o ver en qué plataformas que puedo comprar Bitcoin o Ethereum o Chainlink de forma más segura sino acá es como digamos como funciona en el mercado de Forex para los traders ya que conocen más ese mercado que son los CFDs esto funciona más o menos como un CFD entonces son como copias de activos o de commodities que son los con los que tú realmente tradeas entonces por ejemplo con CFDs tú no necesitas comprar no sé 10 gramos de oro para poder hacer transacciones o un barril de petróleo o es básicamente lo mismo entonces o no necesitas comprar dólares sino sencillamente compras certificados o digamos opciones para poder efectivamente hacer ese tipo de juegos de mercado acá es básicamente lo mismo entonces lo que hacen es como unas copias sintéticas de por ejemplo Ethereum de dólares también está el oro en fin hay muchísimas digamos diferentes tipos de certificados sintéticos por llamarlo de alguna manera con los que tú puedes hacer transacciones entonces claramente esto tiene una proyección enorme porque estaríamos hablando si digamos efectivamente Scienterex logra desarrollar esto pues mercados así digamos a ese nivel de forex en las que a través de diferentes mercados de CFDs pues muchas personas van a estar interesadas que no necesariamente están interesadas en blockchain o en bitcoin sino que sí les parece interesante la volatilidad de estos mercados para invertir y pues con Scienterex pues sería una forma muy fácil de hacerlo algo que debes tener muy presente con digamos si vas a invertir en esta criptomoneda como tal es que pues está en una fase muy temprana o sea como ves por ejemplo en Binance acabó de entrar desde julio de este año entonces no hay mucha información con la que realmente podamos hacer un análisis técnico decente pero con Scienterex yo le estoy apostando a dos cosas número uno al digamos esa proyección enorme en el volumen de usuarios que podría tener cuando muchas personas estén interesadas en este tipo de mercados y que van a tener que hacer este tipo de transacciones a través de su criptomoneda SNX y también obviamente a la tendencia alcista que lleva por lo menos en la información que tenemos hasta este momento yo más o menos tuve una una entrada acá una entrada pequeña acá porque pues obviamente como tuvo ya este crecimiento acá y rebotó en esta resistencia que por lo menos tenía acá tuvo una corrección un poquito digamos digamos tuvo una corrección hasta acá un poco más más profunda y ya luego empezó a rebotar entonces más o menos yo en estos momentos tengo en promedio una digamos una rentabilidad de un 24 25% yo la verdad es que ni siquiera digamos cuando llegue acá de pronto saco algo pero lo que sí le estaría apostando mucho más sobre todo para incrementar mi posición es que efectivamente tuviera un rebote acá y llegara acá a este punto ¿por qué? porque este punto coincide con digamos esta tendencia que les venía mencionando que podría tener acá entonces sería una prolongación si de ya esta obviamente esta fluctuación que podría tener pero alcista y acá obviamente por más o menos en los 5000 satoshi sería un punto muy importante de entrada porque ahí ya nos estaría mostrando mayores digamos niveles superiores de crecimiento que está teniendo o sea si nos muestra digamos este rebote acá como les digo y repito en los 5000 satoshis estaría como reivindicando si aún más esta tendencia alcista que lleva en el mediano plazo ese es como el resumen que le veo entonces acá sería un punto muy interesante efectivamente para incrementar la posición muy bien la cuarta moneda es balancer balancer es también otro sistema DeFi y es un poco más complejo que los demás esto es básicamente una creación de pools financieros de fondos de inversión las que las digamos los diferentes inversionistas como tú como yo podemos ahí acceder y entrar a diferentes pools dependiendo digamos de la rentabilidad y la liquidez que tú estás buscando pero lo que ellos hacen básicamente es crear grandes fondos para hacer lo que se llama en el mercado como market makers que son esas personas que en los mercados grandes son como ese por llamarlo de alguna manera como ese intermediario con esos flujos de dinero entre la persona que quiere vender y que quiere comprar en un momento determinado entonces tienen digamos la capacidad financiera para encontrar esas dos personas vender obviamente y de esta manera pues lo que ellos lo que le apuestan es a dos cosas fundamentalmente a este volumen de transacciones que se generan constantemente con digamos estos mercados que se crean entonces básicamente ganan con tarifas pero también digamos si ya cuando tú entras a mayor nivel de profundidad pues ellos también invierten en diferentes mercados diferentes criptomonedas y de hecho vas a ver la lista de esas criptomonedas que están ellos invirtiendo y en ese tipo de interacciones y de trading que hacen pues ahí están ganando un margen de utilidad entonces básicamente es como hacer trading pero con digamos con fondos de inversión con grandes con muchas personas que están también en ese mismo fondo y el otro punto es que son como market makers que digamos que obtienen diferentes tarifas por todas estas transacciones que se van generando si tú quieres hacer esto obviamente lo que tienes que hacer es conectar tu billetera por ejemplo si tu billetera de Ethereum puede ser Metamask o MyEtherWallet en fin la conectas con ellos y básicamente lo que haces es pasar la cantidad de Ethereum que quieras invertir con ellos o de las criptomonedas que ellos tienen también disponibles como DAI en fin en estos fondos y de esta manera empezar a escoger cuál es el fondo en el que tú quieres invertir esto obviamente también en términos de fundamentales pues tiene una proyección enorme esto es claramente lo que está también apostándole muchos de estos proyectos de hecho no quise hablar de muchos que pues tienen una proyección enorme y que incluso están por encima de Balancer es decir vemos que Balancer está en estos momentos en el top 9 pero Aave pues también es un proyecto grande yo diría que en términos generales la mayoría de estos proyectos hacen lo mismo por ejemplo Year Finance hace lo mismo Curve Finance hace lo mismo Uniswap es más como de hacer diferentes tipos de transacciones en otros videos podemos hablar de este tipo de proyectos pero con Balancer me parecía interesante porque es como esos que comenzaron y que están haciendo como un trabajo muy serio porque realmente llevo siguiendo este proyecto ya de un tiempo atrás y creo que tiene como ese componente claro de fondos de inversión y que es el que se está replicando en muchos tipos de proyectos en términos de análisis técnico yo pues claramente como ves la gráfica no hay mucha información pero acá digamos un punto acá de más o menos entre los yo diría los 16.000 satoshis sería pues un buen nivel de entrada porque pues claramente digamos Balancer va en este nivel de caída y acá pues podría generar un rebote que coincide con soportes anteriores y pues obviamente de continuar en este crecimiento pues al menos se podría esperar un digamos un crecimiento una rentabilidad de un 99% si llega a este nivel de resistencia anterior a este nivel histórico anterior entonces repito son todavía proyectos para invertir un poco especulativos porque no tenemos mucha información sobre sus comportamientos anteriores pero si lo ves más en términos de innovación y de apostarle desde los fundamentales pues son proyectos que pueden tener un crecimiento enorme entonces ve poco a poco investiga más no solo de lo que yo te dije acá para que pues efectivamente tomes mejores decisiones de inversión y finalmente el último proyecto pues es Binance por muchos motivos el primero porque pues la cantidad de usuarios que tiene Binance a nivel mundial yo creo que es de los proyectos en volumen de usuarios más grandes en estos momentos en el mercado cripto después de Ethereum y después de Bitcoin por obviamente su plataforma de intercambio pero también porque con la creación de su Smart Chain es decir básicamente ser como una red también descentralizada como algo similar a Ethereum que se va a poder conectar con el sistema de Ethereum con el ecosistema de Ethereum pues esto le va a dar obviamente una óptica y una dimensión mayor porque muchos proyectos descentralizados van a querer obviamente utilizar su red de Binance su Smart Chain para desarrollar todas sus aplicaciones en fin todos sus protocolos y sus plataformas y lo otro también muy importante que está sucediendo es que Binance con obviamente su poder y su volumen de usuarios y inversionistas que tiene en estos momentos pues le está apostando a algo muy similar a lo que están haciendo todos estos proyectos DeFi entonces esta semana lanzó también su protocolo Vela en lo que está haciendo básicamente algo similar y es crear un fondo de inversión ellos no le llaman DeFi sino CeFi es decir de finanzas centralizadas porque pues obviamente Binance es una plataforma de intercambio centralizada y lo que hace es lo mismo entonces yo de hecho también tuve una participación acá entre y lo que hacen es básicamente la gente deposita Binance y con esto le apuestan a lo mismo que les comenté sobre Scientetics perdón sobre Balancer que ganan entonces con este tipo de tarifas y bueno y como esos Yield Farming que se llaman en los que prácticamente como cultivan inversiones ahí y entonces van a obtener entonces aquí básicamente lo que haces es poner tus criptomonedas o tu inversión por un mes y se va madurando y ya en el mes en el último mes lo que tú obtienes es digamos una rentabilidad en términos de Binance pero también en esta criptomoneda Bell que es este protocol Bela esto es solo un ejemplo de lo que va a estar haciendo Binance en los próximos meses y por eso es que les comento que tiene también ahí en este tema de DeFi o bueno en estos tipos de sistemas similares de Yield Farming una proyección enorme y lo que le veo más interesante Binance con relación a los otros proyectos DeFi es que francamente son muy complicados de trabajar o de operar para cualquier persona que apenas esté ingresando en este ecosistema hay que como les decía conectar tu billetera descargar tus fondos muchas veces estos proyectos son medio complicados de maniobrar entonces como que puedes cometer muchos errores en ese tipo de transacciones y con Binance es muy fácil es sencillamente le das click a digamos ponerle aquí stake o hacer tu inversión y punto Binance te hace todo entonces es como una puerta de entrada mucho más fácil sobre todo para esas personas que apenas digamos son traders y que no conocen mucho de todo este tema descentralizado que no les interese y lo único que quieren es obtener digamos una ganancia por dejar depositado o invertido un portafolio unas criptomonedas X ahí y finalmente digamos en otro proyecto que también ellos tienen o es que Binance está desarrollando muchas cosas es que son y muchos de ustedes saben hay muchos proyectos que Binance está financiando y que están dentro digamos por llamar de alguna manera dentro de su ecosistema entonces permanentemente la gente está obteniendo ganancias por stakes o por sencillamente obtener digamos depositar sus criptomonedas ahí con muchos proyectos entonces obviamente el volumen y el influjo diario que tiene Binance en términos de usuarios pues es enorme y por eso pues tiene una proyección impresionante en términos de análisis técnico pues si lo vemos en términos de Binance digamos con Bitcoin pues en estos momentos pues está en una situación muy interesante ya que podría estar como ves acá en velas de una semana llegando a este techo a esta resistencia que tuvo anteriormente en febrero de este año y también en junio del 2018 entonces obviamente de tener un rompimiento acá pues al menos estaríamos viendo un crecimiento que podría tener en este punto que es a ver vamos a ponerlo en términos porcentuales acá desde este punto digamos de rompimiento de este techo a su nivel histórico máximo de un 85% entonces claramente está en un momento muy interesante de entrada y si tiene un rebote aquí pues también obviamente como siempre vemos las inversiones más en el mediano plazo y con paciencia pues estaríamos esperando acá un rebote en este piso que ha tenido históricamente para incrementar tu posición entonces como ves pues es una situación muy predecible muy como llamarlo tranquila para una persona que quiera invertir en Binance con relación a lo que les estoy comentando y si lo ves por ejemplo en términos de dólares pues lo mismo acá básicamente está en ese mismo rompimiento que les comentaba de techo y que efectivamente de romper entonces esos niveles anteriores que ha tenido con relación al dólar pues también estaríamos al menos si se ubica en esos 44 dólares anteriores más o menos en un 70% de crecimiento y como ves pues obviamente es una de esas criptomonedas que ha tenido una tendencia alcista clara es decir no es como otros proyectos por decir Cardano o Tron que han vuelto a sus niveles anteriores en términos de dólares sino que se ha mantenido digamos acá en estos rangos más o menos de los 5 dólares es decir no ha tenido esas profundas correcciones o caídas que pues hemos visto en otras criptomonedas muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad espero haber obviamente hablado de algunos de esos proyectos que ustedes están interesados y que por estos días están tal vez pensando invertir y pues antes de despedirme me gustaría saber qué piensan de estos 5 proyectos de oráculos y de DeFi pero también qué otros por ahí se me quedaron porque como les digo pues hay muchos que yo podría estar analizando pero pues ya sería un vídeo de 2-3 horas y no quiero quedarme acá como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas a todos tus comentarios pero también a todas sus criptomonedas que ustedes nos pueden recomendar en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao Chau